que tal mis amigos ahora les traemos la canción cuando nadie te quiera por ahí el amigo constantino le gustó se la vamos a poner esta canción está en un tono de fa está relativamente sencillita pero muy bonita lo difícil es cantarla ahí este pero que tiene buena voz no hay problema ok está en tono de fa primero se busca en un órgano como de aquella época de los de los setentas ochentas ok vamos a ir a terceras vamos a darle la escala de fa primero lo que siempre quíense por estas dos negras y tres o el dos central para que no confunda la escala por ejemplo aquí ven ustedes las tres y de ahí arrancamos miren ok vamos con la primera parte ok otra vez esto va a ser la primera parte que van a hacer ustedes y luego aquí hacen esto otra vez ok vamos a vamos a las guitarras ok las guitarras vamos a ocupar sextas ok vamos a ver si se alcanza a ver vamos a hacer la escala primero para que la conozcan la única que se va a salir va a ser esta ok ok que va a ser y va a ser esta otra que es un la sostenido y un sol y aquí es un la sostenido y re ok entonces va a ser así cuando ya dimos la primera parte del órgano luego va a seguir lo voy a hacer con dos dedos para que se alcanza a ver ok otra vez ok esa va a ser en sextas en el re quinto de medias en el re quinto de medias empezamos igual con las sextas de la guitarra ok va al pasito otra vez repito y luego le hacemos el complemento con el órgano se van a la nota aguda a la escala aguda ok otra vez ahorita le voy a pasar dos adornos ok para primera y segunda ok aquí va un adorno cuando llegan a primera esta muy fácil ok otra vez Hacen el tono de Fa invertido La, Do y Fa Otra vez Y cuando van a ir a la segunda Este es el otro adorno Para que lo puedan alternar uno y uno Otra vez Hacen un Do Otra vez Repito Este adorno y el otro de Fa Pueden alternar en todo lo que es la canción Y cuando se va a la tercera Pueden adornar con esto Otra vez Tercera Ya cuando va a acabar la canción Se van a las sextas con guitarra Esto es lo que lleva la canción mis amigos Espero que pronto la toquen ustedes Repito Esa canción Ojalá que alguien la pueda cantar Como la canta el señor este de los Barón de Podaca Está súper increíble Bonita esa canción Buena suerte mis amigos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!